Continuamos, en los próximos días predominará un ambiente caluroso debido a las altas temperaturas que alcanzarán hasta los 38 grados y vientos de moderados a fuertes. Es el pronóstico del clima que brindan expertos de Ineter. Días soleados, un ambiente muy caluroso y vientos de moderados a fuertes en el territorio nicaragüense son las condiciones climáticas que predominarán en el país. Así ha sido informado por los meteorólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, que además indican que las temperaturas máximas alcanzarán en algunas zonas hasta los 38 grados. Con la particularidad que esta alta presión es marítima, por tanto el viento que va a estar llegando a nosotros va a ser un viento húmedo y caliente. Esto significará que no vamos a tener descensos importantes en las temperaturas a lo largo de esta semana. Las temperaturas máximas, ya tenemos reportes en el occidente de temperaturas de 37 grados. Es posible que en Nuevo Luchino y Andega las temperaturas puedan alcanzar esta semana los 38 grados Celsius. Luego la ciudad capital podría llegar a 36 y décimo, cerca de los 37 grados. Los mares y nuestros lagos van a estar en buenas condiciones para su navegación, aunque siempre advertimos que si se presenta según una racha es posible que pueda ocasionar algún incremento en el rodeaje mar adentro que pudieran dar cerca de los dos metros. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales informó que brinda el monitoreo correspondiente a los frentes frío número 37 y 38. Y para el movimiento del frentes frío número 37 sigue hacia el noreste con pocas posibilidades de incidencia de baja temperatura sobre nuestro territorio. Y se localiza este anticiclón en los niveles medios de la atmósfera cercano a la península de Yucatán cubriéndose a Centroamérica. Y el frentes frío número 38 viene avanzando hacia la península de Baja California. Al mismo tiempo mantenemos que para el día jueves mantendremos cerca el frentes frío número 38, muy cercano a la península de Yucatán, como también hacia la República de Cuba, manteniéndose siempre un anticiclón marítimo cercano a estos golfos. En cuanto a las rachas de vientos, los meteorólogos indican que en la región Pacífico serán de 35 a 55 kilómetros por hora, en las regiones norte y central de 30 a 45 kilómetros por hora, mientras en las regiones del Caribe de 35 a 50, con mayor ocurrencia en las zonas costeras. María Esther Ordóñez, Acción 10.